Hola a todos, te habla Héctor Quiroga, abogado de inmigración, trayéndote el resumen de las noticias más importantes de inmigración de la semana número 1 del año 2023, ya en el primer cuarto del año. Espero que todos hayan disfrutado en familia, que hayan tenido un buen feliz año, que lo hayan disfrutado con sus amigos y que se hayan portado bien. Bienvenidos a la sección de noticias de la semana con el abogado Quiroga, un espacio que se abre para compartirte todas las novedades en materia de inmigración. Estas son las noticias de inmigración más importantes de la semana. Te invitamos a seguirnos sintonizando. Bueno, la primera noticia importante, polémica como siempre, es el alza de tarifas de todos los procesos de inmigración que está proponiendo UCIS. Esta propuesta tiene fuerza, así es que, ojo, quieren subir las tarifas. Ahora, este incremento sí es significativo, no tanto como lo propuso el presidente Trump bajo su administración. Recordemos que él lo intentó hacer y no pudo, pero sí es significativo. Tiene de todas formas fuerza porque se están escudando detrás de la pandemia. Están diciendo que los casos que están siendo demorados están pasando por la pandemia porque están atrasados y necesitan contratar más personal para poder agilizar los procesos que están pendientes. Ahora sabemos que esta situación ha pasado ya por más de dos años. Igual, si esta era la respuesta del presidente, tuvo que haberlo hecho hace mucho tiempo porque han estado prometiendo que van a contratar más personas para sacar esos procesos adelante. Sin embargo, no se ha habido ningún tipo de alza en el presupuesto hacia las áreas de inmigración. Entonces, digamos que es la primera respuesta con respecto al presupuesto. Vamos a ver si es así. De todas formas, el alza es importante. La noticia para ti es que si tienes un caso de inmigración o estás pensando en meter un proceso migratorio, lo hagas más rápido que puedas porque si no, es posible que va a ser más costoso dependiendo si esta propuesta es acatada o no. La siguiente noticia polémica también viene desde la Casa Blanca en la cual se hace un plan que es revelado en el cual se quiere dar la facilidad al Departamento de Seguridad Nacional de expulsar a personas muy parecido como pasó con el título 42. Quieren someterlo con una nueva ley y poder expulsar abiertamente. Esto se le ataca bastante porque son violaciones de derecho humanitario en donde una persona puede llegar al país a pedir asilo. Eso es la ley universal que existe en todos los países. Sin embargo, el argumento es que las personas están viniendo a los Estados Unidos a pedir trabajo por una mejor vida, no necesariamente porque tengan un problema humanitario en su país y por eso se quieren escudar en nuestra nueva ley. De todas formas, el debate está allí. Se le está atacando bastante al presidente porque no fue lo que prometió en su campaña. No sé si es lo que el presidente ha dicho en esto. Sin embargo, el argumento está allí. Si en el plan quieren darle más o menos a 30 mil accesos a haitianos, cubanos, nicaragüenses y personas de Venezuela que tengan un patrocinador, que los puedan patrocinar, que puedan entrar al año, que puedan entrar sin problemas si llegan a las fronteras de los Estados Unidos. Repito, esto es un plan en este momento, un plan agresivo, pero la gran parte es la habilidad de expulsar inmediatamente sin la necesidad de tener un juez a personas que lleguen al país. De todas formas, la Casa Blanca explica que va a abrir otras vías para hacerlo legalmente y que las consecuencias para las personas que no lo hacen legalmente son severas. Ahora, ese es lo que el problema. El plan no dice cuáles son las otras vías o por dónde exactamente vamos a tenerlo allí. Solamente habla de las consecuencias contra los emigrantes. La siguiente noticia viene desde Cuba. La embajada de Estados Unidos en Cuba, en La Habana, reabre después de cinco años su sede para empezar a emitir visas. Recordemos que en el solo los récords en este momento han sido prácticamente 250 mil cubanos que están llegando a los Estados Unidos de manera irregular y aquí se les está dando. Pero ya como tienen la embajada en Cuba, los cambios a los procesos van a ser importantes. Vamos a ver qué tan atrasada está la embajada, qué tanto se demora una visa en la misma embajada. Sin embargo, se le aplaude de todas formas al gobierno que se estén reanudando los que son las embajadas en diferentes lugares, los cuales ha sido muy difícil para personas que quieren emigrar a los Estados Unidos o tienen familia en los Estados Unidos tramitar un proceso como tal. Bueno, soy el abogado de migración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Por favor, compartan. Nos vemos la semana número dos, si Dios quiere. Hasta la próxima.